Música Tantas veces te dije llorando No juegues conmigo Y me eches mentira Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Perdiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Música Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Música Ya lo ves Música Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!